Música ¿Viste como quedo eso? ¿Viste como quedo? ¡Pam! ¡Ahí! ¡El Royals! Buenas noches mi gente, aquí estamos como todos los lunes para brindarle a ustedes lo mejor de lo mejor aquí en este, tu programa favorito El número uno, echo un número uno aquí, echo en Borinque ¡No te duermas, joder! Bueno Vamos rápidamente a recibir a esa chica que continuó echando con algo de música para recibir a Yailin Sin Drum ¡Viene! ¡Viene! Ese movimiento, ese... Trata, trata, dale a ver Es que a mí no me sale pa'l lado, ahí me sale movimiento pa'l frente y pa'l atrás, pero pa'l lado no Bueno, pero entonces dale un poquito pa'l frente y pa'l atrás también Vas a tener que darme unas clases privadas de eso, ¿cuándo podríamos comenzar? ¿Qué quieres? Bueno, eso hablamos ahorita Mira, déjame decirte una cosa, hace como, ya vamos a cumplir tres años trabajando juntos y siempre me dicen, dame las clasescitas y... Pero mira, no es porque... ¡No las cogen! ¡No las cogen! Espérate Yo he tratado, yo he tratado, pero no, muchachos, no suelta prendas, muchachos, cuidado, se me ha hecho difícil Bueno, y aquí estamos gozando, esta gente están encendidos los vieques calypsos Man, you know what I'm talking about baby, no man Desde la isla nena de allá pa'ca, viste, a ponernos este sabor aquí y no te duermas A darnos ese...